Cientos de aficionados se reunieron este 2 de julio en la plancha del Zócalo Capitarino para presenciar el encuentro entre la selección mexicana y el representativo de Brasil. Desde el silbatazo inicial los presentes no pararon con las muestras de apoyo. Aunque se sabía que no era un rival fácil de vencer, se mantuvo la esperanza hasta el último momento. ¡Vamos! 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 La anotación de Neymar durante el segundo tiempo puso a temblar a los presentes, pero no se perdió el ánimo y las porras siguieron para la selección nacional. Me gustó demasiado, la verdad. Yo soy 100% mexicano, así que más que me gusta el juego de Brasil. Así que la primera vez que vengo aquí, la verdad me gustó mucho. Me divertí. La utopía del quinto partido llegó a su fin para la selección nacional de México, que pese a que le dio pelea a Brasil, al final fue derrotada a 0-2 por la verde amarela, que logró su boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Lo importante es que le ganamos al campeón del mundo, ¿no? Y me voy con un buen sabor de boca. Sí duele, sí duele. Duele este partido porque yo pensé que sí íbamos a pasar el quinto partido, pero no, francamente no se pudo. Gracias. 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 Gracias.